Tanto tiempo sin verte mi amor ¡Vuelve! Una y otra vez Siempre brillante para ti Como las flores de primadera Margarita y la bella flor ¡Arriba lápano, arriba! ¡Arriba lápano, arriba! ¡Arriba lápano, arriba! Y no, no tenemos por qué parar Con estudios, Margarita, ven Por amor, quiero despedirme Antes de irme Necesito ir por Hace tiempo que no hablamos Que dejamos en silencio nuestro amor Hola amor, quiero despedirme Antes de irme Antes de irme Necesito ir por Hace tiempo Que no hablamos Que dejamos en silencio nuestro amor Peléame Porque te quiero todavía Porque hay tanto dolor en silencio nuestro amor Porque nadie borrará todas las huellas Que dejamos en silencio nuestro amor Que dejamos en silencio nuestro amor ¿Por qué no? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no respondes, cariño mío? Si sabes que te amo Y solo quiero escuchar tu voz Contéstame Contéstame No, que no hay más útiles, mi amor Después de todo, todo lo que hiciste Mi corazón destrozado está Para todos los corazones enamorados Recepcionados Recepcionados Desde Luz y América Hola amor Quiero despedirme Antes de irme Necesito ir por Hace tiempo Que no hablamos Que dejamos en silencio nuestro amor Te llamé Te llamé Porque te quiero todavía Porque hay tanto dolor en mi corazón Porque nadie borrará todas las huellas Que dejaste escrito en mi corazón Te buscaré Te llamaré Te buscaré Te llamaré Mi dulce amor Te llamaré Porque te quiero todavía Porque hay tanto dolor en mi corazón Porque nadie borrará todas las huellas Que detrás que detrás Que dejaste escrito en mi corazón Te buscaré Te buscaré Te llamaré Te buscaré Te llamaré Mi dulce amor Y bailando Y bailando está Que tal vez Y bailando Te llamaré Que alej Te olun Gracias por ver el video.